Esto es Kanoe News y venimos para informarles de un nuevo fichaje para el Sernova Real Kanoe. Tras pasar por el Colegio Brains, por el Club Baloncesto Alcobendas, por el CD Pozuelo, llega a Kanoe una nueva playmaker dispuesta a darnos velocidad y dirección en el juego. Ella es María Malpartida. Hola, soy María Malpartida y formaré parte del equipo Sernova Real Kanoe para la temporada que viene. Y nada, nos vemos. Chao. Recomendamos a todos los que vengan a vernos a Pez Volador que no pestañeen porque se perderán sus rápidos movimientos. Llevará el número 5 a su espalda. Seguiremos informando. Gracias a todos por su fidelidad. ¡Gracias!